Doña René Dios, ¿por qué no se acuesta? Está frío, está lloviendo afuera, le puede hacer daño. Está bien, Jesúsa. Déjeme así un rato más. Me gusta mirar cuando llueve. A veces, las gotas de agua dibujan ciruetas a lo lejos. No sé, me imagino que mi marido vuelve de sus batallas para quedarse conmigo hasta que pase la lluvia.